Buenas buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar con el capítulo número 2 del caso 32 un negocio mortal, let's save the world pero vinimos a singapur porque nos recomendaron preguntarle a michelle suria por el programa el siguiente nivel de sombra para niños reclutas pero ella más bien se negó a cooperar y nos aventó la investigación del asesinato a la cara la víctima constance al parecer una ciudadana destacada la directora ejecutiva de una firma financiera es posible que haya encontrado pruebas de las actividades sospechosas de alguien y la hayan matado por eso pero eso no es más que una conjetura pero ven rápido el novio de la víctima está en la azotea un edificio listo para saltar que dice que prefiere saltar de una azotea a vivir sin constance tiene que detenerlo vi que está afectado pero jamás pensé que haría esto vamos de prisa a la azotea en el próximo video ¿Por qué no me dejó saltar, Florent? Sin Constance, es como si tuviera un agujero en el corazón. Señor Devanesan, comprendemos que su muerte fue un duro golpe para usted, pero esta no es la forma de afrontarlo. Constance, no hubiera querido que usted muera. Eso es, tiene razón, ella no lo habría querido, es que yo solo... Esta piscina era su sitio favorito en Singapur, pensé que era simbólico terminar con todo aquí. ¡Ambu, me enteré de lo que pasó! No deberías hablar con los agentes en ese estado, necesitas descansar, no un interrogatorio. Come de mis dulces de durian, aumentas tus niveles de azúcar antes de que colapses, y vámonos. Sí, vámonos, gracias otra vez por salvarle la vida, Florent. Esa abogada entrometida, está empezando a ponerme nerviosa, pero tiene razón, la investigación debe continuar. Me alegra que encontraras pruebas. La agenda debe ser de la víctima, tiene el distintivo de su empresa adentro. Arrancaron una página, pero quedó una marca de lo que tenía descrito. Con los polvos, podremos revelar lo que decía. Mira, este sombrero tiene el nombre de la víctima en la banda elástica, tiene una mancha rara, hay que recoger una muestra. ¿Y esta caja? Es exactamente el mismo color que la piscina. Si la metieras al agua, sería invisible, igual y alguien quería esconderla aquí. La caja está cerrada, pero seguro que podrás descifrar la combinación. Manos a la obra. Manos a la obra. Florent, ¿qué demonios es el dispositivo que estaba dentro de la caja que abriste? Tiene sangre por todos lados. Es verdad, no tiene sentido enviarle el aparato a Elliot, hasta que no sepamos de quién es la sangre. Hay que llevárselo a Lars. La nota de la agenda de la víctima dice... 8.30, reunión con Darren Hong. Algo tarde para una cita de negocios. Buena idea, hay que buscar a Darren y preguntarle eso por su reunión con la víctima. Señor Hong, nos gustaría hacerle unas preguntas relacionadas con el asesinato de Constance Sun. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me está diciendo que Constance está muerta? La mataron esta noche y Fran encontró pruebas de que usted tenía una reunión fuera de horario con ella, lo cual... Las reuniones fuera de horario eran algo normal para nosotros. Las teníamos casi a diario. Constance era la directora ejecutiva de nuestra empresa y yo era su mano derecha. Yo... Ay, no puedo creer que esté hablando de Constance en el tiempo pasado. Su muerte es una terrible tragedia para la empresa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo siento, pero debo irme. Tengo que cancelar mi práctica de Silat y llamar al Consejo de Administración. Avisar a todos. Esto es una catástrofe. Darren solo parece estar afectado por la muerte de Constance porque le afecta a la empresa. Aunque en realidad significa que Constance era más útil para él viva que muerta. Pero... ¿Te percastaste el olor de Darren? Apestada, Durian. Estoy de acuerdo. Más vale anotar esto. ¡Suscríbete al canal! Hice un buen trabajo al recolectar una muestra del sombrero de la víctima. Rápido, hay que llevársela a Lars. Hola Carmen, mira quien se coló en el laboratorio. Es divertido estar aquí. Estoy aprendiendo mucho. Maravilloso. Exacto, porque veo que te has aprendido también el contenido de los bolsillos de Lars. Vamos, devuélvele su billetera. ¿Qué? San Jaime no ha hecho nada. Un momento. Aquí tiene, señor amable del laboratorio. Juro que no pensaba robarla para siempre. Lo sé muchachito. Solo le gusta tenernos en alerta. Ahora vete por ahí. Que Flora necesita hablar con Lars. Le gustó ver a San Jaime tan animado después de su desgarradora época con sombra. Y si te vienen a cogerlo Carmen. Eso espero. Pero siento que solo finjo saber cómo es la maternidad. En fin. ¿Qué puede decirnos acerca de la casa azul que había en el sombrero de la víctima que Flora no encontró en la piscina? La muestra viene de una mezcla que contiene peroximonosulfato de potasio. Es decir, un químico que se usa para limpiar piscinas. Esa cosa no podía estar ahí nada más que para que se le encontrara a la víctima. Así que sugiero hablar con el encargado de la piscina del hotel. Genial. Vamos a localizar al encargado de la piscina. Te sigo, Flora. Flora está aquí por el asesinato de Constantán. ¿La mujer está muerta? ¿Qué puede decirnos acerca de ella? Venía a la piscina con frecuencia. Una empresaria rica, pero no una yaya papaya. Persona arrogante. Podía ser estricta si te metías con sus cosas. Pero era buena clienta. Dejaba propinas generosas. Mal. Muy mal que la hayan matado. Sin duda, no solo de la zona, señor Chua. Puede que Flora tenga más preguntas para usted después. Flora, el dispositivo que me trajiste estaba manchado con sangre de la víctima. Por lo tanto, Dios es el asesino quien intentó esconder el aparato cerca de la piscina. ¿Pero qué es? Lars me arrastró hasta aquí para responder esa pregunta. Pero le dije que no estaba listo. Pero lo único que se me ocurre es que el aparato sea un dispositivo de almacenamiento de memoria. Lo que se te ocurre, jovencito, ¿eres un genio tecnológico o no? El dispositivo está muy encriptado. Solo alguien con la clave puede acceder a él. O yo, con mis habilidades de piratería informática. Porque soy un genio. Seguiré intentando, pero tomará tiempo. Maldita sea, necesitamos información ya. El asesino quería esconder el dispositivo y tenemos que saber por qué. No puedo responder a eso, pero escucha. No solo había sangre de la víctima en el dispositivo. Pero, mezclada con esta, había resto de Singapur Sling. ¿Te refieres al cóctel? Exacto. Antes de tocar el dispositivo, el asesino debió tomar un Singapur Sling. O dos. Vaya. Pues el asesino no seguirá bebiendo mucho tiempo más. Dicen que en la cárcel no sirven cócteles sofisticados. Estamos progresando en el caso, pero con lentitud. Seguro que hay algo que se nos escapa. Tienes razón. Hay que registrar la escena del crimen para una nueva búsqueda de pistas. Y ya para nosotros, no perdón. De nutricar la escena del pelo. La gala del crimen para una nueva búsqueda. De nutricar la escena de pistas. Y ya está. También tiene que registrar esa búsqueda. Hay que registrar la escena de pistas. Hay que registrar la escena de pistas. Hay que registrar la escena del disc. Hay que registrar la escena del que no se entra en el caso. y A ver, este podría ser el bolso de mano de la víctima, hay que registrarlo. Opino lo mismo, deberíamos pegar esta foto rota para restaurarla. ¿En qué es el papel doblado que encontraste en el bolso de mano? Parece que el papel es un correo electrónico impreso, dirigido a la víctima. Si el correo electrónico no estuviera escrito en chino, tienes razón, necesitamos que DuPont nos ayude con esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es una fotografía de la víctima besando a otra mujer? Es cierto, ya hemos visto a esta mujer, es Ruby, la supuesta mejor amiga de la víctima. Está claro que Ruby omitió unos cuantos detalles, más vale que volvamos a hablar con ella. ¡Gracias! 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 Un mes amis, sabían que en Singapur tiene cuatro idiomas oficiales, inglés, chino mandarín, malayo y tamina. Fascinante, pero hay que centrarnos en el chino, que había en el correo electrónico impreso que fue en el control de escena del crimen. La misión era del consejo de administración de la empresa de la víctima. Expresaban su preocupación por un posible conflicto de intereses de su parte. Porque la señorita Tan estaba pasando mucho tiempo con el director de la empresa que es su competencia directa, un tal señor de Vanesand. ¿Qué? ¿El novio de la víctima era su rival en los negocios? Ambu nunca lo mencionó entre tanto yuriqueo. Vamos a hablar con él de inmediato. General Flores, ¿quiere un Singapur Sling? Ya sé, no debí volver aquí a ahogar mis penas en alcohol, pero es que tengo que ahogarlas en algo. Pasamos. Señor de Vanesand, cuando hablamos antes, no mencionó que era el rival de negocios de Constance. Ah, sí. Nuestras empresas eran competidoras. No lo mencioné porque era lo último en lo que hubiera pensado. Constance y yo nos conocimos por el trabajo. Discutíamos muchísimo, nos sacábamos chispas y después nos atrapó el amor. No voy a mentir. Fue difícil al principio. Ella tenía su empresa y yo la mía. Éramos amantes separados por el destino, pero hicimos que funcionara. General Flores tenía planeado pedirle matrimonio, pero ahora está muerta y ya nunca podrá volver. Podrá ser. Quiero creer que usted no mató a Constance para ampliar sus intereses empresariales, señor de Vanesand, pero así lo hizo. Su próxima transacción empresarial la hará de una celda de la cárcel. Más tarde, Flores fue un bonito sueño creer que llegaríamos a Singapur y de inmediato sabríamos más sobre el programa al siguiente nivel de sombra para niños reclutas. Eso hubiera sido demasiado fácil. Más bien nos enfrentamos al asesinato de la directora ejecutiva de una empresa financiera y un montón de sospechosos supuestamente tristes por su muerte. Han surgido algunas pruebas inconexas, como el dispositivo encriptado que el de asesino trató de esconder en la piscina. Pero en descubrir algo del dispositivo, cuanto más tiempo paso pirateándolo, más reconozco sus patrones. Ya he trabajado con este estilo de codificación. El dispositivo fue encriptado por sombra. ¿Qué? ¿Pero entonces eso significa que...? Correcto. Tenemos un agente de sombra en las manos. Y es quien mató a Constance Tan. Uy. Bueno chicos, los espero en el capítulo número 3. Esto se está poniendo a full. Muy, muy, muy copado. Así que bueno, lo voy a estar esperando en el capítulo número 3. No se lo pueden perder. Les mando un beso y un abrazo grande, grande como el sol. Bye. Bye. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!